Fíjense, el sindicato de trabajadores del gobierno regional de Ancash, el señor Teófilo Cacha. Muy buenos días, señor Teófilo Cacha. Quisieramos saber, bueno, cuáles son las nuevas reacciones que están teniendo ustedes, luego que la sobrecarga aparentemente personal se va a incrementar en el gobierno regional de Ancash con estos trabajadores contratados por terceros, es decir, con recibo de honorarios profesionales. Muy bien, señor periodista, muy buenos días, en primer lugar. Y un saludo a la digna, al pueblo boracino. En realidad es cierto, para todos los dirigentes nosotros es muy preocupante, y por la razón de que ya, como se llama, la sobrecarga de personal, no por locadores, en este caso, exclusivamente. Entonces, todos los que cobran por recibo de honorarios es porque son trabajadores por servicios de terceros, ¿no? Servicios de terceros. Entonces, con esto de respecto, de repente, preocupados en eso, nos reunimos con sus funcionarios, el señor Murillo. ¿Cuándo fue la última reunión? Al menos, fecha exacta, depende, no puedo, pero al menos, este, hará más un mes, un poco más, con la preocupación de que nosotros fuimos a sugerirles que, ¿cómo se llama?, que hagan los recortes. ¿Cuándo deberían haberse hecho los recortes? Ya deberían haber hecho presencia entre noviembre, octubre, ¿no?, porque usted sabe que las normas son bien claras. Las normas dicen 45 días antes del año. Así es, definitivamente. Entonces, para ellos que han incumplido, ahora estamos ya a diciembre. O sea, que se queda, se va a entender su cantidad de... Todos esos trabajadores que tienen por reciba de noviembre profesionales, que son por terceros, ya tendrían derechos ganados. Definitivamente, definitivamente. Si hubiera algún despido, pues, sí, ¿no? Entonces, pues, este, el Poder Judicial le va a dar la razón, porque es un derecho, ¿no? Entonces, acá el culpable, los responsables, son los funcionarios que han traído a esas personas. Ahora, ese personal, ¿se requiere, se necesita acá en el gobierno regional? Bueno, si vemos que en cada gerencia hay bastante personal, pues, se supone, es que cada ejecuatura, pues, posiblemente no haya hecho su requerimiento de personal, tengo entendido. Entonces, por eso que carga, este, bastante trabajadores y provocadores, ¿no? Ahora, este, al ver de que no se ha hecho aparentemente el recorte, la situación se va a poner muy complicada para el 2020. Definitivamente. Más que todo es perjuicio para el gobierno, gobierno regional. O sea, esa sobrecarga va a seguir año tras año. Pero, ¿cuál es la posición como, como sindicato que ustedes ya deberían haber tomado, aparte de que haber levantado su voz de protesta y haber, de alguna manera, advertido que se debería hacer el corte? Bueno, pues, desgraciadamente nos han recibido, porque demasiado tarde era para reacción también nosotros, ¿no? No, decía, déjate, ya, pues, ya quedamos, como dice, ya. Pero, ahora, bueno, hemos quedado en agosto, como los funcionarios, hemos quedado en agosto. ¿En agosto? Así es. ¿Y qué respuesta recibieron? Ellos, cuando tuvimos reuniones, se comprometieron que sí. Es que, en realidad, como se llama, nos dieron buena opinión, ¿no? Y, pero, es al revés. ¿Van a tomar ustedes algún tipo de acción para poder evitar responsabilidades? El sistema tenemos que reunirnos con toda la Junta Directiva y evaluar, ¿no? Ya. Así es. ¿Y cómo está habiendo el trabajo en el gobierno regional de Ancash? ¿Están siendo respetados los derechos de los trabajadores con derechos permanentes y nombrados? Bueno, y con respecto a este... ¿Están cada uno en su lugar, como debe ser? Bueno, están cada uno en su lugar, bueno, en esta parte no hay mucha, mucha queja. Pero, al frente, hay un perminio, pero se trata, el sindicato está solucionando estos casos, ¿no? Pero, últimamente, el sindicato lo vemos más silencioso, ¿no? En esta, con estos hechos recién, ¿están saliendo a postrar su preocupación? Sí, pues, porque voy a tener que ponerlo en las pilas en la Secretaría General.